¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 Venimos de una de las travesías más locas que hayamos tenido en Descontroland Porque, bueno, en el Descontroland 1 nos quedamos con las ganas de visitar una dungeon Ya conquistamos la dungeon acuática Así como lo escuchan, entre Reaser y un servidor hemos conseguido 4 bloquesotes de oro y 3 esponjas, válgame ¡Qué tesoro, no! ¡Está máximo esto! ¡Está bien loco! ¿Cómo estás, Reaser? Yo estoy muy bien, y no te quedes con el tesoro, Xilón, quédate con las experiencias, Xilón Las experiencias Sí, yo lo hice, miren, les voy a decir, yo, a ver si te quitas de la toma, Reaser, por favor Yo hice esto Estoy buggeado, estoy buggeado, veo todo en blanco, Xilón, es en serio Ah, caray, yo hice esto más que por mí, créanme que más que por mí lo hice por... Ah, que la que te quites de la toma, carajo No me salgo, porque estaba buggeado Más que por mí lo hice por Reaser, porque el pobre Reaser jamás había visitado una dungeon acuática Y mucho menos había conquistado la dungeon acuática Es la primera dungeon acuática que conquista Reaser, ¿no es así? Xilón ¿Qué onda? Tampoco conozco a Disneylandia, ¿me llevas? Ok, no Pero sí, es la primera, es la primera Yo únicamente he matado al dragón Este, cuando jugaba yo Minecraft, bastantito El dragón era el único que había como un reto Entonces, no existía ni la dungeon de agua Ni el bosque, ni el templo del tiempo El templo del tiempo, el templo del bosque, el templo del agua El templo del viento, del fuego, del océano Oye, pero cuando tú viniste la primera vez a la dungeon de agua ¿Había tres bots y no uno? Sí, sí había tres, pero no me acordaba Hace un resto, imagínate, desde que salió O sea, desde la versión 1.8 ¿A dónde vas? En la 1.11 Voy a buscar al cartógrafo, porque tiene el segundo mapa Ah, ya, ya Ah, ya, ya, hombre Hombre, ¿en qué está pensando usted, jovenazo? Mira Pero no tenemos para cambiar, sí Veintidós, necesitamos veintidós Uy, veintidós, vato Veintidós, ¿qué? Veintidós esmeraldotas Esmeraldas, híjole Hay que ir a minarle a ver si encontramos esmeralda y con el pico de fortuna Changos, changos y changos Brújula, ¿podemos cambiárselas por brújulas y esas cosas? Aquí está el viejo que pide carbón Sí, aquí hay muchos que hay que comerciar Bueno, vamos a regresar a la aldea Y vamos a ver si se puede Sí, pero no traemos nada de eso Carne de zombi, o sea, no, pero piden cosas relativamente sencillas de consumir Sí, ya nada más hay que traernos una buena dotación de eso Carbón, papel Carne podrida Este, ¿qué más? En las brújulas Hablarle a Chabelo, ¿no? Hablarle a Chabelo Con su dotación de muebles troncoso Dotación ¿Cómo estás, cuate? ¿Qué? Una Si es por aquí No me acuerdo Yo te estoy siguiendo Vámonos para acá Haciendo Yolo Este, igual para la gente despistada El episodio donde fuimos Me caí al agua Ay, no, casi Para la gente despistada El episodio donde fuimos a la dungeon Es el episodio pasado Que está en mi canal Este, ahí fue donde les dimos Mouser Porque siempre Siempre no falta el que me dice en los comentarios Epsilon, te saltaste un capítulo Sí, vato No entiendo por qué No entiendo por qué Bueno, señores Ya saben que las Para los que sean nuevos en la serie Un capítulo lo subimos en el canal de Reaser El otro en un En el canal de su servidor Acá de su servilleta Entonces Para que estén al pendiente de toda la serie Bueno, tienen que ver el anterior En el canal de Reaser Y el que sigue en mi canal Los nones están en el canal de Reaser No, están en el mío Y los pares están en el canal de Reaser Este es el número 24 Lo que significa No, 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 es al revés Ah, sí Los, los, los No Este es el 24 Los pares son tuyos Sí, los pares son tuyos Y los nones son de Reaser Así es Todo lo contrario de Descontrolan 1 Arash, Arash, Arash 1 y 1 A la próxima serie que hagamos Le va a tocar iniciar a Epsilon Y así 1 y 1 1 y 1 Supongo, ¿no? 1 y 1 Pues sí, así le estamos haciendo Ah, sí, ese es el plan Esa es la idea de todo Esa es la idea de todo Pero sin duda El logro más grande Que hicimos en el capítulo pasado Fue que Reaser No muriera en la dungeon ¿Qué pasó? Si lo, fíjate que Yo pensaba que nos iban a meter Unos guamazototototes Y no No, y si no los Si no los metían Pero pues teníamos La poción de fuerza, papá Nos hacían Uy, me caí Es que El que, el que si nos pegaba Hard, así feo Era el, el boss Hijo de tu madre Ya me caí junto Sí, pero Pero, pues Igual con las pociones De fuerza Es que yo me fui bien preparado, chavos Yo me fui Bien preparado Hice las pociones de velocidad Las de apnea Las de fuerza Y me llevé una de fuerza 2 Exclusiva O sea, esa, 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 esa poción de fuerza 2 Llevaba el nombre del boss De la dungeon acuática por todos lados En cuanto vimos al primer boss Nos la chavamos Nos la chutamos Y le dimos crank en cuanto Cinco segundos En un ratito Nos lo agarramos a espadazos Y en un ratito Acabamos con su sufrimiento Igual que al segundo Y que al tercero En realidad En lo único que batallamos Fue en encontrarnos Porque es como un laberinto, ¿no? Entonces Es un laberinto Es un laberintito Entonces tardamos en eso Entonces ahora procedo A guardar las cosas Y nos vemos enseguida Sí, bato Ya la dejé ahí La dejé en el cagón Bueno, señores Ya regresamos Con todo el material De la merca Toda la merca, mira Este es el que vende el mapa Sí, este es el que vende El segundo mapa Así que vamos a empezar A comerciar con él Vamos a darle papelito Uy, ya Se bloqueó Se bloqueó este Este vato ya Nada más me dio dos Oye, Risen Están bloqueados Están bloqueados Estos monos No comercian A ver, este es el De la carne de zombie Vamos a echarle un stack Entero Se lo atragante Todito Ah, caray Pero es que pide Mucha carne de zombie De hecho Sí, 36 A ver si te pides Hay varios de papel Ahí estás Aquí hay otro Pide otro A un lado de él Este Pero, ¿qué crees? Ya se me acabó el papel Hijo de suma Este ya está excitado Este ya está excitado Sí, ya Ya se van a reproducir Hay uno aquí Hay uno aquí Que pide hierro Este es de carbón ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Pero lo pide? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Ah, ya te vi Aquí en el plantillo Porque encontró uno Que pide carbón Pero ya está bloqueado No, no pide carbón Bueno, a lo mejor a ti A mí me aparece bloqueado Ten, dáselo tú A ver, dame el carbón A mí ya me aparece bloqueado No me he bajado muchis Porque es un compa Se llevó mis ¿Sí te lo quiso cambiar? A ver, no me quiere hablar directamente Dale click derecho Ah, ya, a ver ¿Sí se lo pudiste cambiar O está bloqueado? Ah, lo bloqueó Ah, pues ya te dije Comienza otra cosa para desbloquear No, 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 no No, 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 no Bueno, voy a buscar Oye, nueve de hierro por No, voy a hacer las brújulas Me traje de este Porque te pide nueve de hierro Pero para hacer la brújula ¿Sabes cuánto necesitas? ¿Cuánto? ¿Cuatro nada más? Entonces sale más barato Otra, qué ofertón A ver, voy a cambiar brújulas A ver, señores de las brújulas Este Este no quiere Este Aquí pide brújula Vamos a echarle una Y se la cambiamos Vamos a echarle de una por una, miren Una Y se la cambiamos Hasta que se bloquee Hasta que seas qué Este tipo de brújulas Que diga No, no manche, joven Ya se pasó de lanza Me va a dejar sin esmeraldas Oye, sí Sí le estoy cambiando un buen Ya Ya, se asqueó ¿Cuántas tienes? Se asqueó de esmeraldas ¿Tú qué quieres? ¿Me cambias? Oye, todos me ven así Mira, estos son Ocho lingotes de oro Por una esmeralda Todos se me quedan viendo así De, eh, dame, 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 dame A ver, este También quiere Este no quiere nada Este quiere papel A wei, wei Pero no tengo papel A ver, había otro Que pedía brújula ¿Qué pasó con los...? Aquí está Este pide brújulas también Vamos a echárselas todas ¡19! ¡19, Rizzer! Hijo de su ¡Nos quedamos a nada! Son 22 ¡Hijo de su! ¡Ey! ¡Ah, caray! Te pide 7 de hierro ¿Bosques 4? ¿Oceanos 3? Mira, este da otro mapa, eh O sea, nos da el bosque La de los océanos y todo Pero son otra diferente Este da el 2 ¿Tú tienes más dungeons? Sí, bosques 2 Hay otra dungeon acuática Hay otra dungeon del bosque Pero esta es la que me interesa Y cuesta 22 Esa es la que La que quiero comerciar Vamos a buscar ¿Qué más les podemos...? ¡Ah, este todavía pide brújulas bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ándale, papá! Ya tenemos el Mapa de exploración del bosque ¡Válgame! ¡Ay! Y necesito otra brújula Me lleva al carajo A ver ¿Dónde está? Ahí está la mesa Ahí está la mesa La mesa brújula La mesa que más aplauda, Rizzer La mesa que más aplauda ¿Ya se te olvidó tan rápido La mesa que más aplauda? Oye, ¿dónde dejaste tu caballo Mesa que más aplauda? ¡Ah, caray! Ya me perdí ¿Cuál era el cartógrafo? Estoy perdido Yo no me he bajado ¡Hijo del tamal! Aquí está, ¿no? Es este que está aquí paradito De hecho, me estuvo esperando Todo este tiempo Vamos a darle unas esmeraldas Ah, pues vamos a echárselas todas ya Y esto Echárselas en la cara Y tenemos el mapa Exploración del bosque ¡Puff, Rizzer! ¡Puff! ¡Puff! Exploración No, no manches El bosque Nos vamos a encontrar un centaur, Rizzer No, no manches Este sí está bien lejos, Rizzer Este mendigo mapa Sí está bien lejos No tengo ni la menor idea De dónde podría estar esta dungeon La verdad Yo le acabo de cambiar el mapa Pero solamente sé que está Atravesando los mares En alguna especie de isla Pero No sé ni qué mar Ni nada Es que ve el puntito Chécale Somos un puntito De una cochinada En medio de la inmensidad Del mapa Este sí está muy lejos, ¿eh? Aquí Sí vamos a tener que Que hacer una exploración Bastante amplia Y mi caballo Parece como un continente, ¿no? Sí, o sea Tenemos que atravesar el mar Para poder encontrar Esa Esa dungeon Mira, si la del mar Estaba ¿Hacia dónde estaba la del mar? Hacia allá Hacia allá Pues mejor le damos al Wither Hacia allá, ¿no? Sí, le vamos a dar al Wither Definitivo Se me hace que está del lado Del desierto, ¿sabes? La del bosque Se me hace que está del lado Del desierto Está difícil Pero primero tenemos que caminar Mucho por el bosque Y para llegar hasta el mar Pues sí Porque el mapa lo dice ¿Dónde dejaste tu caballín? Atravesar todo el desierto, ¿no? Pues quién sabe dónde quedó Lo estoy buscando ¿No lo amarraste? ¡Arkantos! ¡Arkantos! Yo por eso ni me dejé el mío Porque como no tenía acuerdo ¡Arkantos! ¡Acá está! ¡Vente, vente, vente! ¡Síguele! ¡Arkantos! ¿Dónde andas? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Qué chido! Anda, anda violando Ese puerquito, ¿qué? Su compadre ¿No lo habías amarrado? No No, no me traje ni mi cuerda Te digo que se me olvidaron Ahí se quedó Andaba haciendo amistad Con los puerquitos Míralo Es que él no discrimina Él no discrimina No discrimina para nada Acabamos de hacer un negociazo, chavos Acabamos de hacer el negocio De nuestra vida Por 22 esmeraldotas Hemos conseguido El mapa Del bosque ¿Te das cuenta Que ya solamente Nos falta un lugar Por descubrir? ¿Cuál es? A ver, dígame, joven El portal Alend Ah, pero eso está más easy, man Ese es el único lugar Que nos falta por descubrir Así que creo Que es lo que haremos Al momento de que lleguemos a Villaterra Es lo que vamos a hacer A comenzar A comenzar con la búsqueda del ¿Osojal? ¿Oclayos? Ajá Vamos a comenzar con la búsqueda Siempre buscamos oclayos, ¿no? No, pues ya tenemos ahí varias perlas Ya tenemos ahí varios ojos Por lo pronto Podríamos empezar con uno Para ver hasta dónde nos lleva Si está atravesando el mar Podemos hacerlo con uno solo, ¿eh? Yo Las más difíciles de encontrar Creo yo Los portales Alender Más difíciles de encontrar Son los que están sobre Los que están debajo del mar ¡Guajo del mar! ¡Guajo del mar! ¡Guajo del mar! ¿No recuerdas, Epsilon? Que para abrir el portal Tienes que Poner otro ojo Nada más Ajá Poner varios ojos, ¿no? Creo que nada más es uno, ¿no? Yo recuerdo que eran nueve Los mismos bloques Para abrir este No, entonces son once Porque el portal se hace con doce ojos Entonces Necesitas once Pero bueno No vamos a abrir el portal Y mucho menos vamos a entrar Lo único que queremos es saber En dónde está A ver si está muy lejos Está muy cerca Para más o menos calcularle cuánto De cuánto va a ser la travesía, ¿no? Y ya para irnos ubicando Más o menos En qué dirección está Mira, ahorita fabricamos el ojo Y checamos Vamos a ver más o menos En qué dirección se encuentra El portal Alender Se está haciendo de noche, señores Así que voy a dejar aquí Arcanito El oclayito El oclayito Dejamos aquí a Arcanito Vamos a proceder a guardar El... Esto me cae bien gordo Ya lo voy a quitar Siempre digo Voy a quitar esto Y se me olvida Quitar estos... Este... Bloques de aquí ¿Cuadras? Sí Es que esto va... Ah, porque no chocas, ¿no? Sí, cuando vas bajando chocas Entonces ya si caes bien libre Está bien alto Está muy alto Hombre, uno que está bien dotado A ver Guardamos el mapa junto con el... Y el mapa... Aquí está Guardamos el mapa junto con el otro Las perlas de Ender Aquí las dejé Para convertirlas en ojos... En ojos de Ender Necesitamos polvo de Blaze Así que vamos a... Un oclayito A convertir esto en polvo de Blaze Ponemos los tres Ponemos esto Listo Tenemos tres ojos de Ender Es el momento de la verdad Con esto podríamos averiguar Qué tan lejos O qué tan cerca está el portal al Ender Y de paso Ya que vamos a estar afuera en la noche Podemos conseguir más perlas ¿Te das cuenta de que podemos conseguir más perlas? Voy a llevar un perro Perro, vamos a dormirnos Ah, no, no es cierto Así está mejor ¿Este es Nasus? No, este es Nasus Voy a llevar a este de aquí ¡Abronos! Llévate a Nasus No, el Nasus no A ver, llévate a Negrita Nombre Nombre Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Le tiene miedo a la Negra ¿Tú sacas a la Calista a la calle? Eh, sí, pero no le gusta ¿Por qué? No le gusta Ella prefiere estar en su casa siempre O sea, a lo más Yo todavía tengo una perrita A lo más que sales afuera a cagar y ya Yo tengo una perrita igual Que la sacas y casi casi rasguña el portón Porque no se quiere salir Se le imagina que la vamos a dejar ahí O no sé, en la calle Así es la Calista No le gusta irse demasiado lejos Y si tú te vas Te persigue Te persigue O sea, si tú te vas Ella te persigue hasta donde vayas Ella no es de las que se pierden La Calista ¿Estás tirando el ojo? De las que se echan a correr No, estoy limpiando la zona Para que no nos vayan a salir con sorpresitas Bien, eliminados Voy a tirar el primer ojo ¿Listo? Ahí va Aquí se va a ver en qué dirección está Uy, está hacia el mar Me lleva al carajo Está hacia el mar Bueno, vamos a cruzar el mar Aquí en el muelle Vamos a poner el barco En el medio del mar, men No, vamos a cruzar Me quiero volar Bueno, mira Vamos a irnos de aquí derechito Hasta donde lleguemos Así es Y ya cuando encontremos tierra Lanzamos el ojo Y si dice que es más para allá Pues ya la hicimos Si dice que es debajo del mar Pues ya valió cake, ¿no? Vamos a seguir ¿Pociones, Daniel Silón? ¿Pociones de qué? De respiración Acuática Pues sí, vamos a necesitar Unas pociones de respiración acuática Para poder bajar Hacer el tumelito 5 En caso de que sea La cuestión En caso de que sea debajo del agua No, pero de todos modos Te diré que podremos hacer una mina No, nos tardaríamos mucho más Es mejor hacer las pociones Una mina de Desde la casa Hasta el ender, ¿no? Mejor a las pociones, amigo Mejor a las pociones Las pociones, las pociones Las pociones Está bien Está bien las pociones A ver, vamos a bajarnos acá Vamos a bajarnos acá A ver qué tal Unas poisons, ¿no? Unas poisons El epsilon, el epsilon El epsilon Aquí bajamos Lanzamos el ojo El oclayo Bueno, ya decimos Y sigue yendo derecho Sigue yendo derecho Y oye, que seas Oye, ¿viste eso? Se deshizo Se deshizo ¿Qué onda? Hay muy poca probabilidad Pero pasa ¿Qué onda? Se me desnucó mi ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Minecraft? Antes eras chévere ¿Vamos a ir a la casa de nuez? No, no, no Vamos a seguir avanzando Derechito por ahí ¿Tienes más ojos? Sí, tengo tres Bueno, ya tengo dos Nada más Vamos, vamos Vamos a cruzar Es que sí es algo Que puede pasar Para no estarlo gastando Hay que caminar Pero fíjate que A mí nunca me había pasado A mí jamás se me había De hecho A mí nunca se me había Desecho un ojo De verdad ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué He tenido tan buena suerte Que jamás se me había Desecho un ojo En la vida? Ah, pues Vas en creativo Ah, mendigo Artrópodo 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 Pedos, pedos Pedos, pedos Artropedo Artropedo Méndigo, artropedo Hay otra Artrópodo Hay otra isla Aquí delante Voy a cruzar Hacia allá A ver qué pecs A ver si salimos Ganones, Rizzer A ver si salimos ganones A ver, espérame Ahí voy, ahí voy Híjole Bueno, me voy a riel Vas de reversa Yo tengo un pez Yo tengo un pez Que nada en reversa, vato Vámonos ¿Ya? Vámonos Yo tengo un pez Que nada en reversa, vato Es un pez cola de espada Está bien loco Sí ¿Y como por qué Nada en reversa? ¿Por qué es cola de espada? Estaba con mis amigos No, pues no sé Y me dijo Mira, ese bato Nada en reversa Y ni cuenta Te habías dado Ya avanzamos Como cinco kilómetros, chavos No, ¿cuáles cinco kilómetros? Ya llevamos un buen Y no Todavía no hay señal De que el ojo Elija el lugar De donde está A ver, me voy a subir aquí A la superficie Me voy a subir aquí A la montaña Y desde aquí Me voy a aventar un grito A ver si Hasta eso Nos asentamos En el medio de la nada Pero te fijas La dungeon acuática De donde va a estar Oh Oh, oh, oh Creo que ya la encontramos ¿Ya? Creo que ya la encontramos A ver Pero nos tocó de esquina esquina No, está para acá Está para acá Está para acá O sea Ya nos movió Ya nos movió De lugar Y ahora dice Que está así Acá en diagonal Si te hubieras traído El mapa ¿Cuál mapa? El del bosque No, porque el bosque Está en dirección Contraria A la dungeon Submarina Por eso te digo Que tendríamos Que atravesar El desierto Oye Creo que ya estamos cerca Ay, se destrozó el ojo Traes el otro Échamelo Ya se destrozó el ojo Sí, jaló bastante Bueno, ya se nos deshizo un ojo Y estamos a punto de llegar al mar Espero que no se le ocurra Al ojo todo poderoso Que la dungeon está acá ¿No? A ver, vamos a cruzar Este marecito Vamos a llegar a la isla Que está allá Y ya que sea lo que el ojo diga ¿No? Vámonos Vámonos Esa es la última isla Que vamos a visitar Si no está allá Ojo Dinos Se regresó, ¿no? Se regresó Es aquí Sí, ahí está abajo Aquí está abajo No, el ojo Se fue A la Patagonia ¿Dónde quedó el ojo? ¿Lo ves? Ya se fue ¿Viste el ojo? Sí, ya lo vi Ya lo agarré Ya estoy Vámonos, vámonos Vámonos Me ahogo, me ahogo Me ahogo Respírale Eso Onda, sí A ver Échamelo Échamelo porque El, el, el La dungeon Ya está por aquí, eh Y ya podemos bajar de una vez Porque acuérdate que hay tesoros Aunque no tengamos los ojos suficientes Para el portal Podría ser Aunque no tengamos los suficientes Yo voy a aplicar mi vieja confiable ¿Cuál? Que nos ha funcionado mucho ¿Tú sabes qué? Poner una torrecita Claro Ni que no estuvieras con el siempre rústico Riserbeck Ay, se me fue otra vez el elemento de ojo Estaba haciendo un charco challenge, man Para hacer un charco challenge Si no me sale ya Ya mamut Ya, si no sale ya mamut Yo acabo de recuperar el ojo Otra vez Voy a llegar acá Voy a llegar de este lado Y de aquí voy a De aquí voy a aventar el ojo Ya de aquí se va a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, caray Ah, caray A ver Vamos a avanzarle por acá Se me hace que ya nos cambiaron la ruta, Riser Ah, chinga ¿Dónde está el ojo? Oye, ¿qué le pasa? Sí, se fue para acá ¿Para dónde? No sé dónde está, pero Mira, hacia acá ¿Hacia acá? Se fue hacia acá No sé nada que ver Yo ya ni lo vi No, ¿sabes qué, Riser? Se me hace que ¿Dónde? Ya lo encontré Échalo Mira Ven, ven, baja A ver Aquí está Échamelo Entonces, si se está yendo para allá Significa que no está debajo de ese charco Está más hacia acá Uf Nada más que se cayó, ¿verdad? Ajá, nada más que se cayó No avanzó todo eso Pero nos cambió la ruta Ahora sí ya no sé para dónde está la casa, Riser Lul Ahora sí ya Lul Para que vea, joven Ahora sí no sé para dónde está la casa No sé, está para allá Ah, mira, ya se regresó Creo que estamos por buen camino Todo va a tocar en el agua, ¿verdad? No ¿Para dónde se fue, Riser? ¿Se cayó aquí, adelante? Ah, sí Está aquí abajo Ya Aquí hay que picarle ¿Lo agarraste el ojo? No Entonces ya Ya se sumergió Entonces significa que ya está aquí ¡Píquele! ¡Píquele, Riser! No traje No traje ¿Cómo se llama? Pala Pala Yo traigo, yo traigo, yo traigo Yo le pico, le pico Tú si quieres Tú si quieres haz una torresota ahí Haz una torresota ahí Porque la vamos a ocupar Señores Tengo otra acá Esto está hecho, ¿eh? Bueno, señores Acabamos de encontrar ya la entrada A la dungeon Donde está el portal Alender Hay bichitos extraños ¿Te acuerdas de los silverfish? Aquí hay un buen de esos, ¿eh? Esos son una plaga, vato Y aquí hay un fregadal de esos Así que al tiro ¡Ay! Tenía que salir un chaparro ¡Dos chaparros! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ey! Tranquilos, monos ¿Qué onda? Silverfish Sí, hay muchos Hay muchos por todos lados Así que Con cuidado, Riser Con cuidado, por favor No queremos otro cadáver de Riser aquí A ver Aquí hay una fuente, creo Aquí hay un botón que se presiona ¡Ay, mira! Pobrecito Está encarcelado ¿Qué hiciste, compa? ¿Un cofre de tres manzanas? Compa, ¿qué hiciste para que te encerraran? ¿Qué hiciste? No, no, no Los tienen encarcelados, pobrecitos A ver, voy a entrar por acá ¡Oh! Acabo de encontrar la clave del éxito, Riser ¿El lugar? La biblioteca Ah, ya Encontré la biblioteca ¿Sabes qué significa esto? No, ¿qué significa? A ver, dime Friegos y friegos de librerías Gratis Ah, sí Ah, ching Nada más Un candelabro bien hecho Pura estructura chidota, Riser Pura estructura chidota ¡Oye, oye! ¡Oh, cofre! ¡Hay un cofre! No, no manche Papel y un libro Que no se pasen de lanza ¿Qué más quiere escribir una librería? O sea, no, no, no manchen Papel y un libro Es lo peor que te puedes encontrar Bueno, aquí hay otro Aquí hay otro cofre Así que tendré que abrir ese Y espero que ese no tenga libros Ni papeles Que tenga más cosas interesantes E importantes A ver, este cofre tiene Un libro encantado ¿Qué tiene? Dime Un libro encantado con atracción Eficiencia 4 y protección 3 No sé para qué sirva ese libro Porque la protección es para la armadura Pero la eficiencia Ah, protección Pero la eficiencia es para Eh, las herramientas Entonces no sé cómo se lo pondrías Pero si lo Encontré ya el portal ¿Ya? A ver Voy para allá Ya Voy para allá Ya está hablando de la librería Voy payasito Órale, está chido Vamos a quitar esta weá Y de cofres Nanay Ah, aquí hay uno Ya encontré uno Aquí hay uno y tiene Dos manzanas Y una de ellas es de oro Oh Tres panes Y una de ellas es de oro Tres panes y tres lingotes, guato ¿Encontraste otro cofre? Larguémonos ¿Para dónde es el camino de salida? ¿Para acá? Para con los artrópoles Creo que sí, no sé Sí, es aquí Es por acá Y luego por acá Y luego de aquí es a la izquierda No A la derecha Y luego de aquí Este es el escaloncito Que creó el buen Epsilon Y luego de aquí Ya Es puro salir Muy bien, señores Vamos a tratar de buscar el camino a la casa Vamos a intentarlo Creo que yo también tengo una noción, eh Creo que yo también tengo una noción De hacia dónde estaba la casa Pero no estoy 100% seguro 100% seguro Si ya coincidimos Pues ya lo hicimos ¿Ya me viste hasta dónde estoy? Pinche loco, güey ¿Cómo vas a bajar? Hombre Pues usando la inteligencia Traes agua, ¿verdad? Utilizando la inteligencia Ah, ya me llovió Estoy cerca de la lluvia Ah, te vas a meter un charco de challenge Ah, claro Eso se le llama utilizar el cerebro Mira que hacer una casa de ese tamaño, güey No manches No manches, no manches Nada más falta que no le atine, eh Que no le mida bien Porque desde aquí arriba Desde aquí arriba Ni idea, eh Desde aquí arriba Desde aquí arriba Oye, se te unía el juego Y truenas Y dices Bueno, Risa Y llegué a la casa Ahí recoges mis cosas Y las llevas Ahí recoges mis cosas Y a ver si llegas, ¿no? A ver Creo que desde aquí Ya llego al agua, ¿no? ¿Tú qué dices? Creo que sí Sí, güey Pero hay un margen No, sí llego Sí llegué, sí llegué, sí llegué A ver, esta aldea No, sí es diferente Porque este charco de lava No lo recuerdo Me lleva al carajo Chavos, nos acabamos de perder La parte buena de todo Es que acabamos de encontrar Una aldea Virgen totalmente Y tiene un cofre Entonces Vamos a ver qué tiene A ver si tiene algo de valor Diamante, por favor Para que valga la pena todo Me lleva al carajo Una armadura de diamante ¿Esta quién la quiere? La voy a aventar a la lava Ya, me lleva ¿Hay una armadura de diamante? Sí No, sé La voy a aventar a la fragua Ándale No, no Estos quieren mucha carne de zombie, ¿eh? Ah, mira 20 carbones en esmeraldas Se los voy a dar Pero que ya no necesitamos esmeraldas, Riser Ya las Ya las esmeraldas Ya valieron Ya nadie las ocupa En este siglo Bueno, señores Pues la situación es esta Estamos perdidos Encontramos una aldea Así que yo creo que en el próximo capítulo Nuestro trabajo será volver a casa Hasta aquí por lo pronto Vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compártan los videos con sus amigos Y síganos en las redes sociales Para que se enteren De cosas buenas Calientitas Y sinvergüenzas Que vayan sucediendo en el canal Yo me despido Asesino de aldeanos Nomás Nos vemos la próxima ¡Chau! Hasta luego Vamos a matarlo Vamos a matarlo Mira ¡Toma! ¿Para que ser asesino? Ay, solo quería Ya dijiste que las esmeraldas ya no servían El Riser más asesino de todos Oye, ¿nos vamos a dormir? ¿Nos vamos a quedar aquí entonces? Sí ¿Una casa? Ok, güey Sí, pues ya cuando salga el sol Llegamos más fácil Sí Tenemos la referencia del sol Así estaría mucho más fácil Mucho más sencillo Para nosotros, joven ¡Gracias!